Bueno ahorita el mercado pues se encuentra abajo amigos con 1.69% en todas las criptomonedas El video que hice en la madrugada que les compartí sobre olvídense de Shiba Inu Solamente quiere decir que se olviden de lo que tienen ya ahí holdeando ¿Por qué? Porque si ustedes siguen esperando de que el precio no sube Que quiero hacer ganancias, ya quiero hacer mil dólares, ya quiero hacer cien mil dólares Ya quiero ser millonario, no amigos eso no es así Siempre lo van a tener también en la cabeza y siempre se van a poner de mal humor Porque el precio no está subiendo Por eso les dije olvídense de Shiba Inu Quiere decir que se olviden de lo que tienen ahorita holdeando Ya lo que tienen holdeando déjenla que crezca la moneda Aunque si claramente ustedes van a estar checando lo que está pasando en el mercado Y siempre van a estar atentos de los precios de las monedas que ustedes están deteniendo Yo por eso yo me olvidé ya de lo que yo tengo ahorita Yo ahí lo tengo tranquilo y dejo que siga creciendo poco a poquito Y si puedo, también puedo incrementar mi posición Pero es bien importante amigos que lo que tienen ya holdeado Si tienen planeado para holdearlo a largo plazo Es solamente dejarlas ahí, déjala que crezca Si la vas a laquear por un año, laqueala por un año Si te vas a olvidar de la moneda Que lo que tú tienes invertido, quieres esperar un precio ya más alto Pues espera ese precio Cada quien tiene que hacer esa decisión amigos Es por eso que ustedes mismos se ponen de mal humor Se precipitan, venden cuando está abajo Cuando están en pérdida No vendan cuando el mercado está en rojo Al contrario, sigan holdeando O si pueden acumular más monedas Pueden seguir acumulando también más monedas Sea lo que sea amigos Lo más importante es que ustedes ya están montados en el barco Pero claro que no, no nos vamos a olvidar completamente De lo que tenemos guardado ahí Porque ya sabemos que está guardadito ahí para un futuro Si sale el mercado Si la Shiba Inu sube de precio este año Rompe un 0-2-0, pues mucho mejor Así serían las ganancias más rápido Pero ahorita en el mercado estamos viendo que Bitcoin Pues está ahorita en rojo con 20.000 1.138 1.138 pues está Ethereum Aquí estamos viendo también Shiba Inu que todavía se mantiene en rojo Pero todavía tiene un precio De 4.0 con 1 Si vamos a verlo aquí rapidito Shiba Inu todavía está ahí bien tranquilita Como tú puedes ver aquí Aquí vemos que ha estado subiendo Que tuvo una máxima de 4.0 con 11.23 Y una mínima de 10.82 O sea que es la mínima que tenemos ahorita mismo Que está abajo con 1.76% Ya viendo las gráficas A como ha estado ahorita en las últimas 24 horas Pero estamos viendo pues que tenemos subidas en verde Luego tenemos también bajadas Pero en los últimos 7 días Hemos visto que hemos tenido avance Hemos tenido desde que estábamos abajo Casi a los 4.0 con 100 Luego fue subiendo Como tú puedes ver la gráfica Hace 7 días Pues lo que tiene ahorita Shiba Inu son ganancias Ha estado subiendo también un porcentaje Hace un mes pues si estábamos en una de las mínimas Que fue la mínima Que fue de 5.0 con 7.5 Si tú aprovechaste de acumular más monedas Cuando estaba en ese precio Y al momento que subió Y rompió un 0 de nuevo Y se llegó hasta los 4.0 con 12 Tú hiciste ganancias Y vendiste también las monedas Uno puede hacer también Más cantidades de moneda Con lo que tú ya tienes invertido Por ejemplo Yo tengo mi Shiba Inu en 3 carteras Una la tengo en Una la tengo en Robinhood Una la tengo en Coinbase Y una la tengo también en Crypto.com Y las que tengo también recibiendo por Rewards La tengo en Trust Wallet Entonces si yo quiero hacer más monedas En una cartera por ejemplo Vendo cuando está arriba Una cantidad Y luego compro cuando salga abajo O sea cuando esté abajo Quiere decir que estoy incrementando también Mi posición sin invertir nada de dinero Lo mismo que tengo invertido ahí Solamente vendo una parte Y sigo acumulando también mi posición Cada vez que la moneda esté abajo Así también ustedes los pueden hacer Pero me gustan más los exchanges Que estoy utilizando Porque no te cobran al momento Que tú vendes las monedas O la pasas a otra moneda O sea sin cobro alguno Solamente un mínimo Del network fee Que te cobran ahí Pero no te cobran muchísimo Si tú lo estás haciendo En otros exchanges O en otros wallet Dependiendo Pero amigos Sea lo que sea Sigan ustedes disfrutando De sus monedas Sigan ustedes pendientes De la moneda Que ustedes tienen también ahí En su cartera Lo más importante es que ustedes Ya están montados en el barco Así que venimos con muchos videos Ya que vamos a estar aquí Fuera del estudio Por una semanita Pero de todos modos Voy a estar poniendo video Para todos ustedes Porque vamos a andar allá Rumbo por la playa Un rato A disfrutar con la familia Que viene de visita Pero de todos modos Vamos a estar poniendo video Todos los días amigos Tal vez vean Diferente paisaje Que anden en la playa O cualquier cosa Así que de todos modos Estén pendientes Porque venimos Con mucho más videos See you soon guys See you soon